Buenos medios días, estamos desde La Paz, Bolivia, aquí estamos ríos de pie. Aquí les muestro quién está por acá, la señorita que viene de dar una charla y unas lágrimas en la OEA. Aquí está el modelo de cabello de Nakai Minterbaum. Y aquí viene la novedad y la sorpresa interesante. ¿Quién tenemos aquí y a quién está mirando con tanto amor, Nakai? ¿A quién están mirando con tanto amor? ¿Los dos? Ya, ahora aquí viene. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda, compa querido? Qué gusto saludarlo. El gusto es mío, hermano. Conocerlos a ustedes es un placer para mí. Claro, los había visto en redes sociales y todo, ¿no? A Chenin Celatel y en todo lado. Y es un placer poder estar aquí en persona con ustedes. Un gusto, muchachos. El placer es mutuo y creo que toda la gente que se está conectando igual te tiene un cariño gigante, un agradecimiento gigante. Nosotros te tenemos un agradecimiento gigante por lo que has hecho. Y no solamente por el coraje, sino por todo el laburo que implicó, porque no es solamente salir a gritar algo. Eso implicó mucho el laburo. Y lo que queremos robarte aquí, más allá de agradecerte y todo, es hacerte unas preguntitas así informales y una entrevista informal. Claro. Para que la gente igual le escuche un poquito de Edgar Villegas. Edgar Villegas, hermano. Yo comienzo y de ahí pimponeamos. Claro. A ver, mi primer preguntita es, Cumpa, ¿cómo comenzó esto? Porque mucha de la gente sabe que comenzó esto a través de tu entrevista en televisión universitaria. Pero me imagino que antes de llegar a ese momento sucedieron cosas, como para siendo un ciudadano de a pie reaccionar. ¿Cómo fue el antes de televisión universitaria? Dando un poco de antecedentes, yo ya había denunciado un fraude en el referéndum de 2016, pero era un caso muy puntual. Era que habían hecho un volteo en una mesa, denuncié en redes sociales, después me entrevistó a Malia Pando, hice una denuncia al órgano electoral. ¿El 2016? El 2016. Pero como al final, bueno, a ganar no, que era la opción que tenía que ganar, o sea, la correcta, la que merecía ganar, ya no hubo mucha repercusión. Entonces, siempre estuve indignado con otras cuestiones de fraudes y todo, que nos roben el voto. Y después, ya en estas elecciones, ha pasado algo parecido. Que en mi reciente igual ha habido algo similar, un volteo de votos. Bueno, es una historia que cuento al final de mi primera entrevista con Jimena Galarza. Una señora se estaba llevando las actas bajo el brazo, todo un show, ¿no? Eso igual denuncié por redes sociales. Entonces, mis amigos ya conocían que yo tenía esta indignación contra el fraude. Y bueno, pero aún así no pensábamos nosotros hacer un análisis de datos brevemente a las elecciones. No hemos dicho, llegan las elecciones y empezamos a analizar. Ha salido después de que domingo fueron las elecciones. Yo por mi cuenta me bajé, me bajé el trepe, estaba empezando a darle una mirada. Y en una charla de pasillo el día martes empezamos a hacer el equipo, ¿no? Bueno, estoy en mi trabajo, estoy pasando ahí por el pasillo y un amigo me dice, Edgar, mira, he encontrado esta cosa rara. Me muestra algo, una irregularidad grave que irónicamente al final no era fácil. No era una irregularidad. No era una irregularidad, pero con eso ha nacido el equipo. Entonces me ha pensado. Sí, es bien interesante, me dijo, bajo un millón de votantes y vuelve a subir, me dice Andrés y yo no, pucha, no puede ser así, a ver, veremos qué ha pasado. Y otro amigo más que estaba ahí me dice, mira, Edgar, yo también he encontrado esto. Y ahí les digo, ya, a ver, nos lo miremos, empezaremos a compartir lo que cada uno ha encontrado y haremos un equipo, ¿no? Entonces ahí nos vamos a empezar a reunir haciendo todos los análisis y si yo me enteraba que alguien más estaba haciendo análisis de datos, me invitaba a unirse al equipo, ¿no? O sea, ha sido bien colaborativo. Ha sido, sí, ha sido bien colaborativo. Y se comenzó pelándole en realidad. Exacto, con un error. Exacto, se comenzó con un error. Si no había ese error, tal vez no lo hubiéramos hecho con equipo, no sé, quizás yo lo hubiera hecho solo, no hubiera habido tanta fuerza. No sé, o quizás no aparecíamos en televisión. Y el momento en que pillaron y pillaron que estaba grave la cosa que había realmente, ¿cómo fue ese momento? ¿Así es una infidencia? ¿Cómo fue el momento como lo tenemos? Contanos eso. Era como una prueba matemática de la indignación, ¿no? Porque habíamos visto varias denuncias, la gente que había filmado casos de fraude, yo en persona. Entonces al ver así que no eran casos aislados, era, pucha, no, esto tiene que saberlo la gente, ¿no? Quieren, quieren meternos los dedos a la boca, todos, ¿no? Nos sentíamos, nos sentíamos estafados, ¿no? Y esas eran las pruebas, entonces hemos dicho, hay que mostrarlo en TV o, bueno, algún medio masivo. Y la, la, ¿cómo era, la amiga de la chica de uno de mi equipo, de Grover, ella tenía contactos en TVU, creo que trabajaba allí o algo así. Y ahí nació el contacto para que sea ese el lugar. Exacto, porque sabíamos que nosotros medios no nos iban a dar espacio, o iba a ser muy poco tiempo, ¿no? Que no, o nos iban a cortar, tú sabes, ¿no? Porque todos estaban como que, pues, con miedo, ¿no? Entonces hemos dicho TVU, tiene que ser con TVU. Y así, entonces le comentamos a TVU, y los de TVU estaban súper, súper interesados, ¿no? Querían que ese mismo día vayamos. O sea, martes empezamos a hacer los análisis, miércoles contactamos a TVU, querían que vayamos esa misma noche. Y después, pero todavía estaba muy crudo, ¿no? No, 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 no estaba listo para mostrarse. Entonces hemos dicho, mejor, al siguiente día, ¿no? Jueves. Y para el jueves tampoco habíamos terminado, ¿no? Estábamos así como, trabajo en la universidad a última hora, ¿sí? Sí, así a última hora seguíamos. Pucha, hasta antes de tomar movilidad para ir a la entrevista, seguíamos así, ¿no? Yo estaba, seguía haciendo y, sí, bueno, yo como era el líder de este proyecto, entonces yo he dicho, de entrada sí, yo sí, yo voy a la televisión, ¿no? Pero les consulté a mis amigos que más se animaban y nadie se animó y... Te tocó ir solito. Los entiendo, no les reprocho nada porque esto era muy peligroso, ¿no? Era, entonces, bueno, entonces me tocó ir solo. Un amigo me dijo, mire, voy a ir contigo, pero a última hora se echó para atrás. No lo culpo. Te tocó ir solo. Sí, 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 era, dije ya, si nadie se anima, no importa, voy solo. Y, bueno, y estaba con toda la convicción, en ningún momento no leí de que tenía que hacer. Miedo, sí pudo haber, pero no duda. Entonces, me tocó ir. Oh, nos comenzó a caer granizo. Yo creo que es el gobierno. El ex gobierno. Nos están boicoteando el audio para que no pueda hablar Edgar. ¿Lo escuchan, Edgar? Hola, hola, ¿me escuchan, me escuchan? Ah, nos traje mis audífonos. ¿Alguno tiene audífonos para hablar? Ponete los audífonos, porfa, compita, para hablar por el micrófono. A ver, habla un ratito, ¿te escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Nos vamos adentro? Hola, hola. Aquí. Por favor. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Hola, un gusto. Ahora sí, hay menos bulla y podemos... Ahora sí, guerra civil. Ahora sí, guerra civil. Este, Kumpa, para hacer un resumen así como cronológico rápido, porque tu mundo comienza a cambiar después de esa entrevista, o sea, tu vida cambió después de esa entrevista. Sí, sí. Después, igual para los bolivianos, después de esa entrevista teníamos certezas de que, de eso que ya sabíamos, de que hubo fraude. Entonces, si puedes hacer un resumen así muy puntual de qué pasa inmediatamente después de que das la información. Bueno, primero, yo no he medido el impacto que iba a tener esto, ni el riesgo, hasta media entrevista, ¿no? Hasta que Ximena empieza a recibir las amenazas en su celular, y me las hace saber, amenazas horribles, horribles, horribles. Bueno, que ella y yo, bueno, para ella y para mí no eran horribles. Ahí de 100 años me di cuenta del tema. De lo grave que era. Exacto, y del impacto que iba a tener la gente, ¿no? Y bueno, entonces ahí solo quedaba, decía, tal vez es mi última oportunidad y tal vez ya no despierte, no sé. Entonces terminaré la entrevista con la máxima contundencia posible, a meterle, ¿no? A meterle con huevos. Es decir, en las amenazas comenzaron a mitad de entrevista. A mitad de la entrevista. ¿Amenaza? Exacto, era el celular de Ximena, porque ella lo tenía ahí en el estudio, ¿no? En cambio, mi celular yo lo dejé, bueno, lo tenía, lo estaba dejando mi primo, creo que estaba ahí atrás del estudio. Y, sí, ¿no? Porque después yo lo dejé, mi celular apagado, y en el estudio, porque me iban a destratos. De hecho, después pincharon mi número, ¿no? Mis contactos recibían ya más de mi número, a pesar de que estaba apagado, ¿no? Pero bueno. Eso también nos viene pasando a nosotros hace rato. Los teléfonos pinchados, que se escuchan otras voces en la conversación, los mensajes, que alguien reciba llamadas de tu número cuando vos no las has hecho, eso es parte de lo que hacen o han hecho este gobierno. Exacto. Y, además, algunas alcaldías lo siguen haciendo también. Sí, 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 ¿no? Esas son mañas, creo, típicas de estos casos. ¿Y qué más pasó, compa? Bueno, después, saliendo del canal, más bien aparecieron unos amigos del colegio, gracias a Dios, que Dios los mandó, porque no son amigos muy cercanos, les mando un saludo, por si acaso, Moisés, Daniel y Andrea también que estuvo ahí, les agradezco mucho. Y, bueno, aparecieron y me dicen, ¿cómo te ayudamos? Y fue clave su presencia porque yo me subí al auto de mi primo en medio del tumulto de la gente, porque hubo manifestantes y todo, que fueron a ayudar, ¿no? En medio del tumulto de la gente yo me subo al auto de mi primo, pero pensaron que yo estaba en el auto de estos amigos. Y después nos siguió, nos siguió un auto y una, bueno, una vagoneta, no era así persecución a velocidad, ¿no? Pero era una, nos seguían asimuladamente y siguieron, bueno, en un momento que nos dividimos, o sea, el auto de mi primo y el donde yo estaba, los siguieron a ellos. Todo esto, bueno, es lo que me han contado los que estaban ahí, ¿no? Porque yo estaba como que, no sé, yo casi, ¿no? No sé qué iba a pasar. Y, bueno, se dividen y nos siguen a ellos y entonces yo pude llegar a la casa de un amigo, ¿no? Donde, bueno, ahí no había más, ¿no? No podía llegar a... Eso te iba a decir, ¿no podías llegar a tu casa? No podía llegar a la casa. De hecho, no fui a casa hasta poco antes de la renuncia de Evo, ¿no? Estuve de un lugar a otro, ¿no? Y ahí, lo peor es que mi familia no podía saber dónde estaba, ¿no? Yo solo les decía, estoy bien, estoy bien. Entonces, imagínate, para la familia ha sido más sufrimiento. A veces la familia sufre más que uno mismo y eso es lo que lo agota a uno. Más que tu propio sufrimiento es cómo sufre la familia. Exacto, ¿no? Porque ellos hasta por la prensa se enteraron al siguiente día que yo estaba... Bueno, la prensa salió que yo estaba camino a la embajada británica, ¿no? Entonces, de ese modo se enteraron mis papás, ¿no? No salían en el estado. ¿Y cómo fueron estos días, Kumpa, de estar de un lugar a otro? Porque habían... ¿Cómo funcionaba la... Antes de eso, un detalle. Claro. Quien me ayudó en... en todo esto para... bueno, para que el coche diplomático de la embajada me recoja de la casa de mí o me diga un resguardo, es este hombre, es mi ángel de la guarda. Kumpa. Sí. Y mi hermana, igual, que estuve en todo el proceso. Kumpa. Todo el tiempo no estoy allá. Y aquí está la hermana de Edgar. José, José, ¿me ubicas que en esta...? Nadie te prepara para estas situaciones, ¿no? Entonces era, José, como en las películas, que le llamas y le dices, puta, ¿y ahora qué hago? ¿En qué confío? ¿En qué confío? ¿En qué no confío? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Y decía, sí, hace esto, hace esto, ¿no? Que esto, en este, si confía en este, no. Si la embajada británica, sí, este contacto es confiable, ¿no? Entonces él era... Ahí está, el agradecimiento en vivo, y también nosotros hacemos el agradecimiento porque nos hizo... Nuestro ángel de la guarda. Porque nos hizo... nos facilitó este almuerzo con esta entrevista con el Kumpa Villegas, que lo habíamos tratado de stalkear por todos lados para conseguir la entrevista. Yannis lo ha stalkeado. No le contestaba con Tony, no le contestaba nunca. No le contestó nunca a Yannis, así que gracias, Kumpa, por hacer posible esta entrevista. Gracias a ustedes, yo me siento como si estuviera con los Avengers ahorita, ¿no? Aquí está... ¿Quién sos vos de los Avengers, Kumpa? No, no. Este, muchas gracias, Kumpa. Iron Man es ingeniero, por si acaso. Ah, ¿verdad? No sentimos que el ingeniero Villegas está en los ojos. Con esto que acaban de decir, la verdad que es algo muy triste porque siempre he creído que yo era Iron Man. O sea, Black Panther, sí. Pero el borracho soy yo, así no, Iron Man era borracho. A vos también sos borracho. La gente no sabe. ¿Cuál es tu nuevo superpoder? Pero sí, mi nuevo superpoder es beber gratis. Gracias a la gente, ¿no? Porque en todos lados me invitan a beber y a todos lados no puedes poner eso. Eso es lo que yo digo, ¿no? Pondré, pondré, pero me invitan. Parece... En Santa Cruz, pucha increíble, ¿no? Parece un chiste, pero dice que su nuevo superpoder es beber gratis porque la gente, y yo he escuchado a mucha gente, que no sabe cómo agradecerle al Kumpa porque hay muchos bolivianos agradecidos. Entonces, qué placer tenerte aquí, hermano. Ahora, para continuar con el por donde íbamos. Te has movido, después de que se enteraste, te moviste por muchos lugares antes de que te puedan resguardar como debería. Mucha gente también decía de que te cayó plata, de que alguien te financió, que tenías medio millón de dólares por... Contale a la gente qué es lo que comía en esos días, por favor. Bueno, hubo un lugar en los que... En la residencia británica solo estuve un día. Y después estuve en otros lugares y... No, pero no me puedo quejar, porque me trataron muy bien. Pero los días que estaba solo... Sí, había días que no comía, así para ser franco. Y claro, no comía, después igual en mi trabajo al principio se trataba un poco mal. Entonces se me caía el cabello, ¿no? Entonces, yo me fui de entrevista y me habían ahorrado. Tengo mucho menos cabello. Ya que mencionaste tu trabajo, en un momento cuando tienes la entrevista de Rincón, con Rincón, que además ayuda a él, a que te proteja la gente, esa entrevista le produjo pitaí o alergia a la gente de tu trabajo. Me imagino que como muchas empresas con el susto de lo que podría venir atrás. Pero, ¿cuál fue su posición de ellos? No, al principio no se portaron bien. No se portaron bien, ¿no? Tenían miedo de que el gobierno nos haga algo. Entonces, lo mejor era que yo ya no trabajé ahí. Y sí, se portaron mal, la verdad. Se hicieron mandar al cuerno conmigo. Pero después arreglamos, ¿no? Arreglamos mucho. Arreglamos, al final sí arreglamos bien. Ya cambiaron de postura. Y sí, se portaron muy bien, ¿no? Aparte que la esposa de uno de los más más había sido bastante activista y me dijo, no te podemos votar porque si te votamos a ti, mi esposa me vota a mí. Pero además voy a robarte una frase, porque yo hablé de esto con vos y me encantó esa frase y creo que está buena remarcarla. Cuando te apretan y te dicen que es probable que tengas que salir de la empresa porque puede ocasionarle problemas a la empresa, vos dijiste, y corregime si me equivoco, dale, no hay problema porque ahorita estoy en algo mucho más importante. Sí, exacto. Les dije, bueno, si quieren voteme, no sé, ustedes vean, pero no me interesa, no me importa porque estoy en una misión mucho más importante, ¿no? Eso sí, estaba redactando mi informe para enviarlo a la OEA. Y era mi misión, ¿no? O sea, me estaba valiendo mi trabajo, no sé, la vida social, amorosa. ¿Tu seguridad? Me valía, claro, la seguridad. Yo decía, tengo que completar mi misión, ¿no? Y eso también yo pedía, ¿no? Dicía, si alguna puede desaparecer, voy a morir, o sea, algo. O sea, completando mi misión, ¿no? Entonces, mi cabeza estaba en eso. No me importaba cerrar tu trabajo, lo de menos, ¿no? Entonces, sí, por eso. Déjame derrotar a Thanos. Claro, primero contanos y después los otritos. Kumpa, quiero decirte que hay 240 personas viendo esta entrevista. Un saludo a todos. Sí, y todos los cariños que están llegando de la gente es así, muy, muy, muy fuerte, porque es puro amor y puro cariño. Te leo un poquito así, ídolo, aportó con sus conocimientos para dar la base legal a la investigación y conclusiones de la OEA y da la base legal para un juicio de responsabilidades por fraude a las autoridades que tuvieron que ver con esto. Saludos desde Sucre, saludos desde Madrid. Necesitamos un almuerzo nacional, qué hermosa entrevista. Gracias desde el alto. Un héroe que ayudó a que nuestra Navidad sea con el mejor regalo pensable. Gracias. Siga en estas próximas elecciones, Ingeniero Villegas. Hoy no hay confianza en nadie, es una esperanza. Verdad, siga adelante. Qué bonito ver que toda esta afición, preocupación e incertidumbre que pasó el Ingeniero ahora lo puede contar entre risas. Daremos gracias a Dios por todo lo que hizo y seguirá siendo. Lo digo y lo vuelvo a decir, Villegas es un hijo de Bolívar. Gracias, Inge, por devolvernos la democracia. Gracias, Ríos de Pie, gracias, Yanis, igual aquí. Gracias desde Valencia, abrazos, saludos, héroes. Desde Japón, desde Japón. Yo creo que sería lindo, ya que nos contaste la cronología de los eventos duros, de cómo se te ayudó y todo. Conté el lado bonito, ¿no? O sea, tú viste en Santa Cruz recién estás diciendo. El lado bonito. No, es que es increíble, ¿no? Se veía un momento el panorama tan oscuro, ¿no? Tan... Yo decía, si sobrevivo va a ser fuera del país, digamos, ¿no? Era lo más optimista en algún momento, ¿no? Para mí es un sueño ahorita estar... Bueno, estar no solo vivo, sino aquí en Bolivia y con tanto cariño de la gente. En todo lado me dan muestras de cariño, regalos, me abrazan, me invitan a tomar. Este... Oye, yo quiero eso también. Vos tenés eso también. Voy a compartir ese sueño. Yanis está pidiendo traga. Y ahorita un show para Yanis. Hagan con el dedito así. Yo quiero contar algo, yo quiero contar algo para toda la gente que está viendo, porque el Inge nos contó hace un ratito de que tenía una vecina que tal vez... No, 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 bueno, no era una vecina. Sí, no voy a decir la vecina. Era... No, no nada. Al final... Me acaban de prohibir la historia, pero lo que sí voy a contar, que sí estoy... Es de que el Inge, y lo voy a poner aquí para que se sonroje así... El Inge está soltero. El Inge está soltero. Y quiero que sepan que tanto Nakay como yo nos vamos en Santa Cruz a poder organizar algunas citas para el Inge. Así que... Por favor... Eso no es para mí. El Tinder Villegas. El Tinder Villegas. Tinder, Tinder. De las pititas. Así que... Solo para los que hemos bloqueado. Entonces, eso, Inge, ¿estás soltero? Sí, estoy soltero. Pero no sé si... Bueno, nosotros en Santa Cruz, cuando vaya Inge... Cuando vaya Inge a Santa Cruz, nosotros nos hacemos cargo de tener unas citas muy elegantes con damas que estén a la altura de lo que usted hace, Kumpa. No, yo soy un tipo normal. No hay alturas y nada, ¿no? Soy un tipo normal, me gusta tomar. Ahora, pongámonos serio. Kumpa, usted, la gente le reclamó, más que reclamó, le pidió y le dijo... Usted tiene que estar en el TCE. Usted tiene... Si ha sido nuestro ojo para Bolivia y además lo ha hecho muy bien, ¿por qué no se va al TCE? Se animó y se postuló. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que... Bueno, he postulado y el día martes de la anterior semana tenían que... La comisión mixta, que es los que evalúan a los postulantes, tenían que indicar todos los requisitos incumplidos por los postulantes el día martes de la anterior semana. Y a partir de eso había tres días para impugnar. Entonces dijeron, ok, Villegas cumple todos los requisitos, excepto el de no tener deudas con el Estado. Ok, entonces dijeron que yo era un deudor fiscal. ¿Es falso? ¿Es real? Es falso. Entonces... ¿Quién dijo? Perdón. La comisión mixta. Ya. Entonces, que entre ellos está Adriano Salvatierra y bueno... Ay, bueno, entendemos. Salió mi abogado a desmentir después. Exacto, salió mi abogado a desmentir, Luis, un saludo, que es el abogado voluntario, por si acaso. En todo esto, todo esto fue con... Con voluntades. Amigos y... Bueno, fue amigos, mi compu, nada más, ¿no? Nunca recibí financiamiento, ni asesoramiento... Ni millones de políticos que te han dado... Exacto, alguna entidad que me diga ya te vamos a asesorar, no, nada, era así nomás, ¿no? Incluso con la UNSA... Bueno, otra historia, ¿no? Que al final no... No, no, no... Al final no hubo ese apoyo. De Waldo Albert Einstein, sí, pero de la UNSA, al final no. Bueno, otra historia. Otra historia. Entonces, dijeron eso, que yo era deudor fiscal y... El segundo día, de los tres que había ido para impugnar, yo demuestro que no tenía deudas con el Estado, ¿no? Hago la impugnación y después, bueno, Oscar Ortiz dice en la tele... Efectivamente, el señor Villegas ha impugnado, no tiene deudas con el Estado, pero su documento de inicio de trámite de libreta de redención militar es inválido, porque tiene que ser libreto, ¿no? Entonces, o sea, yo inicié este trámite de libreta de redención, que es la libreta de redención, es totalmente equivalente a una libreta convencional. Correcto. Y normalmente te dejan con eso entrar a cargos estatales. De hecho, muchas autoridades nunca han tenido una libreta ni nada y... Nunca han tenido, y con este documento, porque ya estaba todo el trámite, ¿no? O sea, solo el esperar, porque ya estaban los requisitos, el depósito, todo, todo, ¿no? Y, bueno, entonces solo me queda un día para impugnar. En un día era imposible solucionar esto y, bueno, así me quedé fuera del juego. Lo que más me molesta es que hayan hecho esto de la deuda para hacerme perder dos días. Inventarse esto de que yo... Claro, porque sin eso, o sea, si te lo resuelven en una mañana, podés... El primer día ellos tenían que decir todos los requisitos incumplidos. Ahí deberían haber dicho que Villegas tiene deudas fiscales, pero mentira, y no cumple con este requisito de la libreta, ¿no? Eso deberían haber hecho el primer día. Entonces, hicieron perder dos días y ahí me quedé ya sin tiempo. Y también me di cuenta de las intenciones y todo, ¿no? Yo decía, aunque no hubieran cumplido ese requisito, otra cosa hubiera saltado, ¿no? Hubiera aparecido otra cosita y a última hora. Como esa, ¿no? No, y además te abre el debate, ¿no? De cuán necesario realmente es el tema del servicio militar. Yo lo he hecho, pero abre un debate de cuán necesario es, ¿no? Abre un debate, exacto. En el futuro hay que ver si realmente esto debería ser un requisito. Ahora, yo soy respetuoso de las normas, ¿no? Si ahora era el requisito y yo no lo cumplía, excelente. No me retiraba callado. Pero el proceso estuvo mal, digas. El proceso estuvo mal. Si el primer día me decían eso y yo no lograba solucionarlo en los tres días de formación, ok. Y le he dicho... De callaito, digamos. Listo, gracias, Bolivia me intenté. Sí, gracias. Pero hacer esa chanchada de hacerme perder dos días me pareció bajo, ¿no? Y ahora están saliendo más cosas con las nuevas selecciones de vocales, ¿no? Más irregularidades, entonces... ¿Tienes alguna irregularidad que puedas comentar o algo que se... No, bueno, hoy día escuchaba el caso de un ingeniero de sistemas muy capo que me hubiera encantado que sea vocal, Serrano, ¿no? Ingeniero Serrano, que igual lo... No, él se sacó 9 sobre 10, bueno, según él, ¿no? No he podido verificar esta información, pero según lo que él cuenta, sacó 9 sobre 10 en el examen, al final, en la entrevista, en el examen de dos. Y después pasa que le bajaron su nota a 7, algo así, y bueno, al final quedó fuerte. Y hay otras personalidades muy notables que han quedado fuera y no hay una explicación lógica, ¿no? Entonces, bueno, parece que sigue habiendo todo ahí, ¿no? Igual mi amiga Ana Arrasola era parte de los postulantes y por alguna razón no la tenemos igual. De todas maneras, hay que estar expectantes y hay que estar ojo al charque a lo que sucede ahí. Hay que seguir fiscalizando como... Eso, y que la gente sepa que yo siempre voy a ayudar desde donde esté. Me hubiera encantado estar adentro. En realidad no me convenía a mí ser vocal en lo profesional, en lo económico y todo, pero yo tenía el deber, ¿no? Y quería ser como un... Era como completar la misión, digamos. Sí, sí, ¿no? Seguir, claro, desde ahí adentro, ¿no? Poder desde las entrañas solucionar los problemas. Pero ya que no se dio, por algo pasan las cosas, entonces yo voy a seguir desde afuera, como lo he hecho en la anterior elección. Y sí, mi equipo con seguridad también me va a acompañar en esto. Y esta vez con Río se pide por detrás. Eso, y esta vez con Río se pide por detrás. De hecho, eso es lo que quería leer. ¿Cuándo hubiera pensado estar comiendo con Janice? Hagan de nuevo la fusión para que Evo se derrita. A ver, a ver, a ver, aquí la fusión de la... Miren, la cantidad de gente, la cantidad de gente que se pone a temblar así. Este, ya, para ir lo que dice Janice, o sea, qué interesante con Ríos de Pie, más el Inge Villegas, que mucha gente está diciendo ahí, qué buen crossover, digamos, el Inge Villegas y River de Ríos de Pie, de poder generar cosas. Y quiero que la gente se entere ahorita de cuáles son los siguientes pasos. ¿Cuáles son, o sea, ya que no pudiste ser parte del TCE, qué es lo que se viene ahora para el Inge Villegas? ¿Vas a seguir haciendo...? Es un anuncio de primicia, ¿no? Que con Janice nos vamos a postular a la presidencia. No, mentira, ¿no? Miren la cara de Janice. Nuestro propio frente único. Nuestro propio frente único. Y los que no se unan van a ser culpables de dividir el hogar. Señores, vamos a hacer un frente único. Y tienen 48 horas de frente único. Te estoy grabando, te estoy grabando. Aquí estamos grabando todo. Acaba de lanzarse el Inge de que vamos a hacer un frente único. Sí, ya lo estamos. Ya está grabando. Y les damos 48 horas en la ciudadanía para que se sumen a la frente. 18. 18. ¿Qué tal si les damos 40? ¿Qué pasa si les damos, para ser innovadores, digo, más que 48 horas, 47? Me parece bien. Querido. Y algo, te corté Janice. ¿Qué estaba diciendo? Que Ríos de Pie también piensa volver a hacer el control electoral. Y va a ser un honor ahora poder contar con personas como vos. Que ojalá te comprometo en vivo y directo a nivel nacional. Aprovechalo. Que trabajemos en conjunto porque tenemos un equipo muy grande. Pero no todos somos ingenieros y todos somos matemáticos. Todos tenemos las ganas. Sí, entonces pienso que podemos lograr cosas muy grandes juntos. Hay que prepararlo para la candidatura después. Hay que empezar a trabajar. Así que te doy 48 horas. Es la pre-campana. ¿Qué quieres para aceptar esto? 47. Los vamos a tener informados. Ya. Ya, para ahora ponernos a almorzar, porque estamos muertos de hambre. La gente, hay 410 personas conectadas. Y la gente mandando mucho abrazo, mucho cariño, mucho reconocimiento para tu trabajo, cumpa. Está muerto. Perdón. Y nada. Desde Ríos de Pie te decimos eso que te dijo Gianni. Probablemente hagamos algunas hojas juntos. Y a ver qué se me estaba yendo. Algo que quiera decirle a la gente que está ahí. Están puros corazones. Matrimonio. Matrimonio. Por Edgar Fernández. Y a la hora de 47 horas. ¿Qué es esto? Por Dios. Segundos has pasado, viejo, de soltero a comprometido, hermano. Y candidato. ¿Cómo cambió la vida? Oye, este Facebook Live está muy polémico. Está muy descontrolado. Anoche de padrino. Yo quiero ser padrino. Fernando Rincón. Porque de ser desconocido para mucha gente, de pronto jugó un papel interesante desde lo internacional. En realidad con tu seguridad también. Sí, no, Fernando. No sé si estás viendo esto, pero muchas gracias. Te voy a hacer otro video también dedicado. Muchas gracias porque no solo has mostrado al mundo la situación de lo que en realidad pasaba en Bolivia y lo que sigue pasando, sino que también has ayudado en personal a mi seguridad, quizás si no hacías esa intervención que pedís cristalmente, que garantías para mí, tal vez no estaría aquí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Fernando. Y te agradezco como todo en toda Bolivia, te agradezco. Y algún día padrino. Uy, padrino matrimonio. Ya cerramos la entrevista. Muchas gracias a todos. Gracias a toda Bolivia por su cariño, por su apoyo. Sí, todos los corazones aquí. Además pensaba yo ser tan querido y es un placer, un inmenso, un honor y voy a seguir yo peleando por la democracia del país. Pucha, han pasado aquí, están pasando más corazones que en oficina de cardiólogo, de tanto cariño que hay acá. Así que el último que te digo, nosotros estamos jodidos con el tema de las pinchadas, estamos jodidos con el tema de cómo nos difaman, además cómo usan las tecnologías para jugarlo en contra de la ciudadanía que está hablando las cosas que nadie se anima a decir. Entonces, la pregunta es... Como usted tiene dos celulares, lo primero que le pido, compa, y es un favor personal, ayúdenos a algunos de Ríos de Pie a poder lidiar con esto. Tal vez usted no sea el más capo del mundo para ese tema específico de seguridad, tal vez sí, pero si no, llame a un equipo de gente, porque necesitamos hackers, en el buen sentido de la palabra, necesitamos gente de tecnología, nerds, geek, que podamos juntarnos para hacer cosas importantes también. Eso... Sí, sí, en esta lucha todos podemos ayudar, ¿no? Como decía desde mi primera entrevista, desde donde podamos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que me está viendo gente muy capaz en seguridad y con voluntad, ¿no? Porque no solo basta la capacidad, lo más importante es la voluntad, ¿no? Porque hay gente muy capaz pero que no tiene voluntad y hace... y gente con mucha voluntad pero quizás menos capacidad puede lograr más cosas, ¿no? Entonces, sé que me está viendo gente con mucha capacidad y que se anime, ¿no? Que se anime, que tengan... Porque en esta lucha todo sirve, ¿no? Hackers vendrán muy bien, en el buen sentido. En el buen sentido. Nada de... Nada de... Nada de ilegal. Ethical hacking. Álvaro Andrade, un saludo. Soy mi Andrade, sí, 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 Álvaro Andrade, sí, sí, Álvaro Andrade, sí, sí, es mi capo, lo conocí en una conferencia de hackers hace muchos años. Entonces, que pueden escribir a Ríos de Pie los que quieran ser hackers, en el buen sentido de la palabra, ciudadanos, y ayudarnos con nuestra seguridad, a Linge Villegas o a Ríos de Pie, escríbanos, para armar un equipo y ser muy poderosos desde la ciudadanía. Y gracias por eso, cumpa, y con un gran poder viene una gran responsabilidad, así que muchas gracias por la buena onda y por tu trabajo. ¿Algo más que decir a ustedes? Gracias. Sería linda pareja. Muchas gracias. ¿Soy tu fan? ¿Consentame los tweets esta vez? Perdón, perdón, tenía que ser equitativo y no contestar a nadie. ¿Alguna vez has visto a alguien que sea el fan del otro y viceversa? No, mi foto. En la época era chiquitana y ya estoy con los dios, pero seguí un poquito. No me he fijado, perdón, no me he dado cuenta, te prometo, no soy hecho bueno. ¿Qué pasa? No, yo también la admiro, yo. Yo quiero creer que... Ah, ya. El primer paso para el amor es la admiración. ¡No! Ahí la hermana. No, madrina. Ya hay madrinajo y todo. Ya, cortamos porque esto se puso ya muy heavy. Un abrazo, cumpa, muchas gracias y nos vemos. Chau. Chau, chau.